La red que tiene, en el tránsito que está aquí, nos queda en el barco, vamos a estudiar. Vamos a estudiar, aproximadamente en el barco de la ciudad, en la izquierda, tranquilos, paseando, cubriendo las distintas alternativas que nos traen la actualidad. Vamos a estudiar el barco de la ciudad, y vamos a estudiar. Estamos en el primer campo del embocadí, sería la parte más tranquila de la cuestión. Ahora vamos al campo principal del embocadí, que ya estamos hablando del doble de la altura de este. Con un camino un poco difícil, pero no imposible. Todo es para aventurero. Es una de las pocas decisiones que se chanpan un poco del circuito masivo que tiene Iguacú. Estamos ahora en el salto grande del embocadí, y si bien en nuestro parque es la atracción principal, de más de dos mil saltos que queremos vivir, y de las posibilidades, empezar a hacer el fauna, y de dar la misión de un caer cerebro más celuático de lo que está realmente hoy. Como la conferencia de Iguacú, en el espacio de Iguacú, en el TRL, estamos aquí para ofrecerles lo mejor de nosotros, y de darles tu vuelta a mi. Gracias por ver el video. Y de las redes sociales, nos vemos en el próximo video. Ahora vamos a hacer este video. También estamos en el que está en el vídeo. Dime de.... Juega... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!